Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweetcracks En esta ocasión te traigo, te voy a enseñar como sacar un screenshot de una laptop O PC, cualquiera de las dos cosas, pero más que nada de una laptop que es la que tengo aquí Ya sea imprimir la pantalla o una screenshot, como tu le llames Pero es como en el celular, ok, como le vamos a hacer? Vamos a ir rápido con el tutorial Normalmente todas las laptops, y te lo enseño rápido Es aprietas Windows y aprietas en la parte de arriba de este lado Va a decir una tecla que dice imprimir print Normalmente viene el escrito en color blanco Ok, entonces solamente, si viene en color blanco aquí arriba de imp Es IMP, PNT, que es imprimir print Si es así, solamente tocas Windows e imprimir Windows, dejas apretado Windows e imprimir Normalmente con eso sacas la screenshot Pero en mi caso, esta laptop es diferente Esta viene, el imprimir viene en una tecla de F11 Pero en azul, imprimir print Entonces significa que nosotros tenemos que apretar FN, imprimir Pero en este caso, en esta laptop no funciona solamente dejar apretado el FN y el imprimir Lo que tenemos que hacer, miren, es más lo voy a mostrar Le voy a poner FN, imprimir A ver, déjame quitar el audio Ok, ahí van a ver que no pasa nada FN, imprimir No pasa absolutamente nada Y si ponemos Windows, imprimir, tampoco pasa absolutamente nada En este caso, en esta laptop, tenemos que hacer las tres cosas al mismo tiempo que te enseñé ya ahorita Que es FN más Windows más imprimir print Ok Entonces es, dejamos apretado FN, Windows al mismo tiempo Y luego imprimir print y soltamos Ok, imprimir print Y vieron como tomó la screenshot Entonces, fíjense, si yo hago FN, imprimir, no funciona Windows, imprimir, no funciona Pero FN, Windows, imprimir print Y entonces sí, saca la screenshot Te voy a enseñar como sí se pudo sacar la screen Voy a bajar un poquito esto Y nos vamos a ir aquí Nos vamos a ir a imágenes Y aquí donde dice captura de pantalla Miren como aparece aquí Entonces le voy a volver a dar y ustedes van a ver como va a aparecer una nueva imprimir Entonces FN, Windows, imprimir Y saca la pantalla y ya me la puso aquí Le damos doble clic para ver la imagen Y como vemos ahí saca la imagen Ok, entonces esa es la imagen Que saca Le vamos a dar nuevamente para que tú veas FN, Windows, imprimir Y nos saca una nueva imagen Bueno Pues eso sería todo con el tutorial del día de hoy Sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye